Suscríbete a nuestro boletín como ya sabemos Carl Lagerfeld se unió a la compañía de belleza australiana de Modelco y los amantes del maquillaje están super emocionados. Y es que no es para menos. Quien no quiere tener una colección de maquillaje de la legendaria compañía, la colección incluye una fabulosa paleta de sombras, delineadores líquidos, entre otras cosas. Pero lo más cool de la interesante colección, sin duda, son los divertidos lip glosses que llevan en la tapa el icónico look del diseñador. Como era de esperarse y tal y como lo hace en los increíbles desfiles de Chanel, donde tira la casa por la ventana, para celebrar el lanzamiento de la esperada línea, el diseñador preparó un evento super fabuloso e inesperado. Resulta que Lagerfeld contrató a un grupo de modelos, a los que vistió de traje y les puso un gigantesco casco en 3D que incluía las distintivas gafas del artista y el collarín que usa siempre, para que hicieran un taco verde los lugares más icónicos de París. Los llamados Beauty Butlers visitaron la Torre Eiffel, los Campos Eliseos, el Palacio de Tokio y Les Tulleris, entre otros lugares importantes de la ciudad. En cada parada estuvieron invitando al público a que participaran con ellos en una corta presentación. Al final del día, los modelos llegaron a la Plaza Vendome, la cual estaba transformada en una increíble escena rosada, con instalaciones de maquillaje, bebidas e invitados especiales. Todo con el propósito de hacer de este lanzamiento uno inolvidable. La línea está disponible en Europa en las tiendas de Karl Lagerfeld, al igual que en las de Modelco, en Estados Unidos la puedes encontrar en las tiendas Nordstrom. La línea está disponible en Europa en las tiendas de Karl Lagerfeld.